Hola amigos y bienvenidos un día más a Tarifa Fanworks. Bueno beginners, los que queréis empezar el windsurf o los que vais a empezar y estáis en la iniciación, ¿necesitáis ayuda? Pues tranquilos, aquí estoy yo. Bueno, este vídeo también es por petición de varios seguidores que me han pedido que por favor que os preste un poco más de atención a los principiantes, aunque os presto mucha atención, ¿vale? Pero algún vídeo hay por ahí de pasos a seguir con la iniciación, pero os voy a poner un poco en antecedentes de consejos que suelo dar pues tanto a nuestros clientes o son consejos muy certeros y como siempre muy válidos. Que estás en la fase de que quieres empezar a hacer windsurf o incluso estás todavía en la fase de iniciación, escucha este vídeo porque hay cosas muy interesantes. Bueno, lo primero que tengo que decir y por donde quiero empezar cuando alguien me dice que quiere empezar a hacer windsurf. Lo primero que le planteo y la primera pregunta que le hago es ¿dónde vive? Por poner un ejemplo, si me dicen que viven en Madrid, la segunda pregunta que yo le hago es ¿cuántas veces van al mar? Si me dicen una al año, dos al año, yo siempre contesto que, y no es por quitar las ganas, sino yo siempre contesto que busquéis un deporte en Madrid que podáis desarrollar y aprender e ir a fondo. Los deportes acuáticos pues necesitamos el mar y necesitamos ahondar y sobre todo el windsurf que es duro, necesitamos constancia y necesitamos practicar y practicar y practicar. ¿Qué? Tenemos las circunstancias que tenemos el mar cerca y vamos a menudo y lo podemos practicar a menudo, pues ese es el primer paso que yo siempre planteo. Esta misma semana me ha surgido gente que tiene pantanos en los alrededores y también es muy interesante porque me dicen pues vamos continuamente al pantano, también nos vale todo esto que os voy a contar. El tema de los pantanos sobre todo es que la evolución de nuestro windsurf va a haber un punto que es un windsurf un poquito más light, más de paseo, más de travesía, aunque en muchos pantanos entran condiciones buenas, pero no es lo habitual. Por norma general tenemos vientos desventados, tenemos muchos recovecos, no vientos fuertes, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar del windsurf. Depende de lo que el lugar nos dé, pues ahí va a estar un poco limitada nuestra evolución. Pero con esto quiero decir es que yo siempre estoy aquí para que os metáis a fondo. Otra reflexión que hago cuando alguien quiere aprender windsurf es si de verdad está comprometido o qué es lo que espera con el windsurf. Si en realidad lo que esperamos es dar un paseíto y poco viento y usarlo a modo de recreativo, una versión muy light, pues también me parece muy bien. Pero el que quiere aprender windsurf en condiciones cañeras y empezar a planear y rápido y condiciones de viento fuerte, eso siempre aviso. Si no estamos 100% comprometidos es un deporte que es uno de los más difíciles de aprender, donde necesitamos tiempo, paciencia, porque nos encontramos como barreras en el camino, porque al cuerpo le lleva tiempo adaptarse y acostumbrarse a todos los obstáculos que nos vamos encontrando. Con lo cual hay que armarse de paciencia. Es gente que se plantea el reto de aprender windsurf bien y aún así cuesta, pero he de decir que el que la persigue la consigue. Siempre se consigue. Si tenemos esa voluntad, adelante a aprender windsurf en sus versiones más cañeras y más excitantes, excitantes, que siempre os invito a ello. Hemos tomado la decisión de que queremos aprender windsurf. Pues el primer consejo que yo siempre os voy a dar es que hagáis cursos. Esta es la primera pregunta que me hacéis. Vayáis a una escuela y contratéis varios días de curso. Ya he dicho varias veces que esa versión de curso de los primeros pasos, iniciación de los dos, tres, cuatro, cinco primeros días, eso es muy fácil. Incluso aunque no queramos aprender un windsurf cañero, eso os invito a que lo probéis porque está asequible a todo el mundo. Es una versión muy fácil, muy noble e incluso muy enriquecedora poder estar dando paseos. Y esa es la base de el windsurf. Una vez que hemos hecho tres, cuatro, no muchas más, no muchas más porque ahí se os plantea la base de vuestro windsurf. El asunto, acto seguido, es que necesitáis compraros un equipo. A mí aquí me tenéis para aconsejaros bien. Ojo que continuamente los que tomáis la decisión de que queréis aprender windsurf y estáis en este punto que ya vais a comprar material, compraréis material de segunda mano, andáis buscando, que si una pieza, otra, y os volvéis locos. A no ser que sea de alguien de mucha confianza que os dé todo el pack completo, que sepáis que ya está todo incluido, no os aconsejo, os aconsejo que pidáis consejo a los que somos profesionales para que no os volváis locos. Si empezáis a buscar segunda mano, os vais a volver locos con medidas, medidas de todo. Y para eso estamos los que estamos aquí siempre acompañándoos y somos profesionales. Hay veces que os pensáis que por comprar, queréis comprar muy barato segunda mano y os equivocáis mucho. Es más, a muchísima gente os he demostrado que no es muy caro el inicio y yo hago un planteamiento. Cosas nuevas que hay, muy baratas para empezar, y yo siempre voy a ir como tres o cuatro pueblos por delante y pensando en lo que vais a ir necesitando. Esto es vuestro equipo. Siempre, siempre me decís necesito tabla de segunda mano de iniciación. No hay. Apenas hay. Apenas hay. Por eso, cuando estamos en la fase de tablas de iniciación de escuela, que es un periodo relativamente corto, os digo que alquiléis. ¿Por qué? Pues porque no son del todo baratas y son tablas que duran muy poquito en nuestra evolución. Con lo cual, con esto os quiero decir que ese periodo alquila tablas, porque no os voy a hacer gastar dinero. Ahora, en la segunda tabla, que es la siguiente, ahí ya empezaremos a hablar. Igualmente me volveréis a preguntar. Antonio, ¿tablas de segunda mano la segunda tabla en la evolución del Winsur? No hay. ¿A qué me refiero tablas de iniciación y tablas segunda tabla de Winsur? Pues tablas de escuela. Las de iniciación, primeros pasos, son tablas de 200, 190, 210 litros. Son tablas muy, muy grandotas. Entonces, esa tabla nunca os voy a mandar a comprarla. A alquilarla, sí. Segunda tabla, ¿qué es una segunda tabla? Pues ahí ya estamos en una tabla dependiendo varios factores y circunstancias. Pues estamos hablando de una tabla de 180, 170, dependiendo peso y, como digo, varios factores. Que aquí me tenéis para analizarlo y ver cuál es vuestra tabla ideal, 160. Hay que ver varios factores que, ya os digo, aquí me tenéis para aconsejaros bien en todo esto. Ahora, otro tema súper importante que me decís también mucho cuando empezáis. Estamos en los primeros pasos, fase de iniciación, incluso en la segunda tabla. Cuando vais a comprar material, fijaros que lo que siempre me decís, es que no quiero que se me quede corto pronto. Vale, entonces, siempre tengo la misma respuesta. Tranquilos. Tranquilos porque en el Winsur no podemos saltarnos los pasos. Hay una evolución de tabla grande y poco a poco vamos a ir bajando a tablas, incluso con velas, mástiles, gotabaras. Muchas veces, gente, que tenemos muchas, muchas ganas, mucha ansia y somos muy buen deportistas. Y es que, bueno, y yo les digo, bueno, este set completo es de iniciación. Ah, pero no se me va a quedar corto. No, quiero. Vale, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, estamos hablando de incluso años, o un año, por ejemplo, o año y medio, o dos años, donde vamos a poder seguir utilizando todo ese material. Tranquilos, que no se os va a quedar, que no lo vais a gastar tan rápido como a veces os podéis pensar. Dejadme que ponga orden porque es mucha información la que tengo para vosotros. Sí, otra pregunta que me hacéis. Antonio, tema cursos, ¿qué es lo recomendable? Fijaros que lo recomendable que siempre os digo es que hagáis unos cursos de 3, 4, el de iniciación, 1, 2, 3, 4 o 5 días. Vale, lo vais a sentir. Luego tenéis que empezar a andar solo porque a diferencia, por ejemplo, del Kitesurf, el Winsurf es individual. Igual, te dan las bases, al principio coges unas clases, te dan las bases de qué es lo que necesitas, lo básico. Ahí nos ponemos a practicar y a practicar y a practicar y a echar horas. Nos vamos a dar cuenta que pasado un tiempo nos vamos a encontrar que necesitamos un poco más de información. Pues ahí volvemos a la escuela, contratamos ya una clase privada y vamos a lo concreto de qué son los puntos siguientes que debemos ir encontrándote. Hacemos una clase, dos clases privadas, vemos y ahí ya nos llevamos nuevamente deberes. A continuación, a trabajar, a trabajar, a trabajar y posteriormente, más adelante, así es un poco el proceso del Winsurf. Conforme vamos evolucionando en el camino, vamos a ir evolucionando nuestro material. Es más, a todos aquellos que yo os estoy acompañando en vuestra evolución, os voy dando deberes, incluso deberes de qué material debemos ir cambiando. En principio, para empezar, lo básico no hace falta muchísimo. Es más, os aconsejo que empecéis, os dejéis aconsejar, por ejemplo, un equipo con una vela y una tabla y a partir de ahí vais preguntando y vais descubriendo y vais viendo qué necesidades os va pidiendo. Muchas veces me contáis, Antonio, pues siento que esto lo tengo, pero me gustaría, ya si siento, el objetivo es empezar a tener sensaciones. Ya si siento que necesito una vela más grande, hago varias preguntas y digo, pues este es tu momento. Y buscamos una vela más grande y vamos ampliando. Sucede lo mismo, pues, en cuanto a Botavara. Inicialmente, no vamos a hacer un gasto de la mejor Botavara o el mejor Mástil y demás. Yo siempre voy progresivo. Progresivo, conforme vais evolucionando, vamos invirtiendo poco a poco. Pues un día o un mes, ¿qué quiero? Que ya quiero hacer un cambio de Botavara o una Botavara o un poquito de mejores prestaciones. Pues incluimos la Botavara. Aquí me tenéis para ver qué medida es la idónea, según dónde vivís, según lo que vais a necesitar en el futuro. Eso es. Y horas, horas y horas. También es muy bueno, para todos los que estáis empezando, porque en este canal tengo muchos vídeos con una información que es oro. De verdad os lo digo. Hay información ya casi de todo, que son dudas que continuamente sé que tenéis. Mi trabajo con vosotros es haceros windsurfistas conscientes, que sepáis, que tengáis el conocimiento, que tengáis los datos, que tengáis la información y evolucionéis y saquemos petróleo a nuestro windsurf. Ese es mi trabajo. Yo siempre os invito. Adelante, es duro. Es duro, el reto es duro. Pero muy, muy, muy satisfactorio. Siempre os digo, a los que vais a empezar, pasito a pasito, y por favor, pedid ayuda a los que somos profesionales. No nos cuesta ningún trabajo. Para mí es un placer. Ya veis que os regalo toda esta información. Pero es que luego, cuando me venís a buscar, os proporciono lo que necesitáis. No engaño a nadie. Os doy exactamente lo que sé que os va a funcionar. Hay veces que vosotros mismos no lo entendéis. Luego, al tiempo, me decís, Antonio, ahora he entendido por qué me proporcionabas esto. Con lo cual, tranquilos que ahí voy yo de la mano de todos vosotros. Aquí tenéis una noción muy básica del comienzo para que no os perdáis y para que sé que es un deporte que al principio hay tanta información que os perdéis. Pero os lo he puesto fácil. Curso. Al poco, buscamos material. Lo más barato y que os sirva que me contactáis. Horas, horas y horas. Y luego, cursos para seguir evolucionando. Y horas, horas, horas. Material nuevo que nos haga evolucionar. Muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha paciencia. Y ser ambiciosos, pero no soberbios. Porque el windsurf, ya cuando empezamos a navegar en condiciones más fuertes, el windsurf nos hace una cura de humildad. Pero está bien. Incluso cuando los que empiezan ya en condiciones más fuertes, que es como, ah, hoy no he tenido un buen día, hoy no me ha salido nada, hoy no me ha cuadrado nada, o gente que viene aquí a Darifa. Y se piensan que ha sido un día muy catastrófico. Yo siempre les digo, tranquilos, que estamos enseñando al cuerpo y el cuerpo necesita tiempo a que procese una serie de movimientos. Aunque pensemos que no hemos aprendido nada, os digo yo que eso se queda. Y suma, y suma, y suma. Es una pasada de deporte. Pero hay que perseguirlo y perseguirlo. Es mucha información. Si se me ha escapado algo, por favor, escríbidmelo. Sé que lo hacéis y os voy contestando. Es que es mucha, mucha información en realidad que sé que algo se me va a escapar. Pero lo básico lo tenemos. Por favor, pedidme ayuda. Cualquier cosa, en cuanto a material, ya sabéis que lo tenéis todo en nuestra tienda online, tarifafanworks.com. Y a mí, pues por WhatsApp, por mail, por teléfono, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Lo que necesitéis, por favor, me vais contando. Que quiero que haya mucha gente disfrutando como disfrutamos todos nosotros del Windsurf. Así que, próximamente os cuento más cosas. Ah, y contadme vuestras experiencias. Chao, amigos. Chao. Gracias.